¿Qué tal su familia? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy Metalhead? Les saluda su servidor Edward Deiser Falls y señores sean bienvenidos a este nuevo video y hoy tendremos la oportunidad de comentar a la banda Struck Warriors y con lo que es considerado no tan solo su mejor trabajo sino uno de los mejores trabajos de power metal en la historia de este subgénero y por muy buenas razones es que recibe este título este álbum pero será el mejor de todos los tiempos pues aquí puedo decirles que va a variar dependiendo del tipo de power metal que te guste y esto ¿Por qué? Porque Struck Warriors es una banda que se ha distinguido principalmente por manejar una línea de lo que es el melodic power metal, estoy acompañado de lo que son fenomenales coros y particularmente teclados que viene acompañando a sus obras desde ya hace un tiempo a lo que es fechas en los que grabo este video la banda cuenta con una extensa discografía que sin duda alguna ha tenido resultados bastante variados a lo largo del tiempo cosa que es completamente normal considerando que todas las bandas pasan por momentos altos y momentos bajos pero el día de hoy no nos tocará hablar de un momento bajo en la carrera de esta banda o de un trabajo que se ha considerado menos mejor logrado, hoy nos toca hablar de lo que es considerado su mejor trabajo como lo vengo mencionando señores y hablamos nada más y nada menos que de Visions, Visions si no mal estoy vendría a ser su sexto si no su séptimo trabajo de larga duración si no mal estoy en lo que es en su carrera y yo estuve en la oportunidad de debutar en la década de 1980 particularmente en 1989 con Frank Nye, seguido de ellos tendríamos que esperar unos cuantos años hacia lo que sería 1992 para que por fin pudiésemos ver la liberación de unos cuantos discos casi de manera consecutiva hasta llegar a aquel año de 1997 donde por fin nos ofrecerían esta obra señores. Visions es un trabajo que está constituido de un total de 10 piezas o 10 tracks que nos dan una duración de una hora y un minuto, si somos muy exactos una hora y 59 segundos, técnicamente una hora con un minuto. Si pudiésemos mencionar un aspecto malo de este trabajo ¿cuál me atrevería a decir? Para los nuevos la duración de este trabajo, puede ser un trabajo que si no tienes un oído completamente entrenado, no estás acostumbrado a escuchar trabajos bastante extensos, pues bueno puede decirte que va a ser un trabajo que al inicio de cuenta te va a costar bastante trabajo entender, bastante trabajo digerir, porque tal vez tú estás acostumbrado a escuchar por singles o inclusive tal vez hayas escuchado otras randas de power metal con discos de menor duración o inclusive que tal vez maneje un aspecto un poquito más agresivo, un poquito más comercial también se lo podemos llamar dentro de lo que es su línea del power metal. En el caso de ese trabajo de Visions de Sort of Various, no tenemos una fórmula que sea verdaderamente económica, ya que aquí las piezas no están buscando ser lo más simplificadas posibles, no, están bien trabajadas, es un disco que cuando tú lo escuchas te cautiva por la manera en la cual está compuesto, en la forma en cómo las piezas se expresan, todos los elementos que están componiendo este trabajo están manifestados con tal pasión, con tal entera, que automáticamente tú lo único que puedes hacer es hacer una alabanza hacia este trabajo. Los responsables de darle vida a este trabajo es el señor Timo Tolki en las guitarras y la parte de algunos vocales que vienen a ser como backing tracks, que también apoya mucho bastante los coros que son fenomenales, es una guitarra que sin duda alguna hace que todo aquel que esté tocando este instrumento y conozca lo que es este trabajo o quiera aprender a ser bastante virtuoso y alguien de propuesta dentro del mismo, pues va a quedar completamente orgulloso, feliz de tener este gusto de Visions o de conocer a Statovarius, esto por muy buenas razones, tiene riffs que nos recuerdan bastante a lo que era ese heavy, pero sobre todo enfocado a lo que es el power metal, tiene momentos para brillar la guitarra con unos solos que son completamente limpios, que los maneja con una maestría para la vez con ese salvajismo de lo que nos ha caracterizado el metal, que sin duda alguna lo hace en una atmósfera completamente indiscutable. Ahora, por la parte del bajo está el señor Jerry K. Newlayman, espero haberlo pronunciado bien, que sin duda alguna también tiene sus momentos para hacer brillar y hacer sentir la presencia de su bajo, si bien tal vez se puede llegar a ver por momentos perdidos tras algunos coros, inclusive tras los teclados que nos ofrece el señor Jeff Johansson, pues puede ser de que uno sí el bajo tiene su peso, no es un trabajo en el cual pueda brillar o podamos decir que sea es que lo primero que se nos pueda venir a la mente sean ciertos tracks donde más tenga oportunidad de reducir el bajo, pero sin duda alguna lo que está siendo manifestado aquí igualmente está excelente, realmente se siente ese poderío y el punch que necesita el trabajo cuando estás tratando de escuchar el bajo porque realmente te puede costar un poco de trabajo poder escucharlo si estás disfrutando de los demás elementos. Dicho esto, pasemos a los teclados ya mencionados del señor Jeff Johansson. ¿Qué podemos decir? Son teclados sumamente bien llevados, son teclados elegantes, son teclados que adornan toda la atmósfera y más porque hay que contar que este trabajo está contando una historia, si no mal estuve en la investigación que hice, que nos habla del señor Nostradamus y sus profecías, de aquel que veía el futuro, por lo cual estos teclados ayudan a darle una ambientación, una atmósfera total al trabajo que sin duda alguna es lo que tal vez para muchos carga el trabajo. Muchos sabemos que el heavy y el power metal está caracterizado porque las guitarras son particularmente quienes cargan con el trabajo en la gran mayoría de las veces, pero en esta ocasión podría decir que inclusive vendría a ser un segundo peldaño o mejor dicho un segundo pilar detrás de las guitarras, pero más que eso yo puedo decir que estos teclados son los más fuertes. ¿Por qué? Porque son los encargados de construir esa atmósfera, esos pasajes que te van a transmitir esa historia que se está relatando, por lo cual están sumamente bien llevados. Cuando están haciendo un acompañamiento a las notas, los hacen de manera bastante extensa, bastante excelente, se compenetran bastante bien con igual con la parte de los coros, cosa por la cual es que logran considerarse una banda de un melodic power metal. ¿Y cómo no hacerlo? Ya un sexto séptimo trabajo de larga duración. Es más que obvio que va siendo una fórmula que va siendo pulida con el pasar del tiempo por los miembros de la banda, igualmente por el músico del señor Jensel Hanson. Ahora, por parte de la batería que nos ofreció el señor George Michael, sin duda alguna es una batería que es educada. Es agresiva, pero también logra ser bastante pasiva al mismo tiempo. ¿A qué refiero que en esto? Aquí tiene tempos bastante agresivos, bastante rápidos, que ayudan a darle esa dinámica de poco metal trabajo, pero que también se da sus momentos para ir a un tempo un poco más despacio, no tan agresivo cuando está siendo ejecutado el instrumento. Cosa que es una oportunidad perfecta para el resto de los miembros o los integrantes de la banda de también poder lucirse ser mientras el señor George Michael va manteniendo el tempo sobre las piezas. Es una batería bastante elegante, bastante agradable de escuchar sobre todo. Pero si nos seguimos por esta línea de los instrumentos, podemos mencionar que las vocales del señor Timo Kittepol, perdón, Timo Cotipelto, ustedes disculpen, son verdaderamente memorables. Es un trabajo en vocales que sin duda alguna me hizo recordar el auténtico Dio en sus mejores momentos, tanto en Reboot como lo que nos ofreció también en Black Sabbath. Sumamente disfrutable, verdaderamente memorables y que sin duda alguna ayuna darle ese punch y energía y pasión a este trabajo sobre todas las cosas. Ya que cuando tú tienes la oportunidad de estar escuchando sus vocales, lo único que tú estás refiriendo es pasión, es power metal. Tú realmente estás sintiendo cómo la historia de este trabajo viene cobrando vida a través de las canciones que vienen siendo manifestadas en este trabajo. El nombre de las canciones responde a The Kiss of Judas, siendo la pieza encargada de abrir el trabajo, seguido de Black Diamond, Forever Free, Before the Winter, Legends, The Abyss of Your Eyes, Holy Light, Paradise, Coming Hunts y Vision Southern Cross. Son las piezas que son las encargadas de estructurar este trabajo y también las piezas que han hecho un estándar dentro de lo que es la historia del power metal y esto por muy buenas razones. ¿Por qué? Por todo lo que vengo mencionando, pues lo que aparte significan estas piezas para muchos de sus seguidores y seguidores del heavy y el power metal en general, es que se ha cautivado o mejor dicho, se ha creado un estándar de calidad para lo que serían las demás bandas. Ya que escuchar este tipo de trabajos te manifiestan una maestría, una clase, una educación verdaderamente alta. Si puede ser que si inclusive, llamémoslo así estudiantes de música, deciden juntarse, crear un grupo y a lo mejor dentro de un trabajo final es liberar un álbum y se atreven a sacar este disco, realmente pudiésemos decir que auténticamente exentan todo el curso porque realmente está tan bien llevado, las estructuras están completamente bien compenetradas, perfectamente ejecutadas que logran ser verdaderamente disfrutable y deleitante. Ya desde que tú estás escuchando X of Your Eyes, este trabajo te va a atrapar porque tú escuchas las maestrías, lo sientes y empiezas a definir qué cosas son verdaderamente relevantes, importantes dentro de este trabajo y que a la vez haces esa distinción con tu a otros trabajos donde tú dices, sabes que yo no encuentro esta parte, pero aquí Star Tovers nos lo está mostrando y de qué manera lo hicieron señores. Sin duda alguna es un álbum perfecto dentro de la escografía de estos chicos. Todos tienen su trabajo favorito de esta banda, pero creo poder decirlo sin temor a equivocarme que la gran mayoría de sus seguidores puedan considerar este como su mejor trabajo, su mejor obra y sin duda alguna un disco de power metal que muchos de nosotros recordaremos con mucho gusto y que también habremos disfrutado bastante de su escucha para todos aquellos que no lo conozcan, que esperan. Les recomiendo que sean pacientes si no están acostumbrados a escuchar discos bastante extensos, pero enfóquense en la música y aprendan a identificar aquellos elementos que convirtieron a este disco en una obra de arte, una obra maestra y que sin duda alguna resulta ser una carta de amor inclusiva al mismísimo power metal, señores. Pero bueno, si tuviésemos que darle un veredicto final a una calificación a Visions por parte de Stratovarius, ¿qué calificación se merecería al juicio de un servidor, señores? Simple y sencillamente 10 estrellas. Mejor dicho, 5 estrellas, un 10 sobre 10. Realmente es verdaderamente memorable el trabajo, sumamente disfrutable y es un disco que puedo decirlo sin temor a equivocarme y que todos aquellos que son fans de esta banda y del heavy y el power se deleitarán al momento de estar escuchando esta obra, señores. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy. Les agradezco que hayan visto este comentario, esta reseña, que se echa con mucho cariño para todos ustedes y para lo que es el amor hacia que yo hace la música que yo amo, que es el heavy metal, power metal y la gran rama de géneros del metal en general. Así que yo soy Eduardicio Fox, señores, y no va a ser más que hasta la próxima, muchachos.